Seremos los primeros en que si el actuar del elemento es responsable, será recompensa. Si el actuar de un elemento falta el juramento o no es apegado a los protocolos, será puesto inmediatamente ante el Ministerio Público y será sancionado de acuerdo a los reglamentos administrativos que tenemos. En este caso, de acuerdo a la Fiscalía, de acuerdo a todo lo que se hizo, la necropsia y toda la situación, se encuentra que puede haber una responsabilidad. Hay que recordar que todavía es el paso que tenemos. Estos elementos, nosotros trabajamos directamente con la Fiscalía para proporcionar la información, lo que fuera necesario, y que bueno, seguirá el proceso mientras los elementos están en un proceso, o lógicamente ya una vez de acuerdo a lo que dictamine un juez con las situaciones, los elementos, nada más recordarles que se arrancó también y se inició el proceso directamente en el Consejo de Honor y Justicia. O sea, esperaremos todo el procedimiento legal, todo lo que se tiene que hacer. Hay que recordar que hay derechos de audiencia directamente que tienen ellos, y que bueno, nosotros nunca vamos a ocultar una información. Al contrario, si hay una responsabilidad de alguno de los elementos, de dos, tres o hasta de los cinco, en esta participación, serán directamente sancionados, serán responsables de los hechos que hayan hecho. Y por el otro lado, bueno, también hay que recordar que la Secretaría tiene un área de garantizables, también el derecho de protección a los elementos. En este caso, si es necesario que ellos necesiten por parte, que es la Defensoría, el apoyo, también estamos puestos a darles ese apoyo a los elementos, de acuerdo al proceso legal que se le indica.